Dos mujeres que laboraban como obreras del tabaco en fincas ubicadas en el sector de Miraflor murieron la mañana de ayer martes luego que el tractor de remolque donde se movilizaban cayera de un puente. El trágico accidente vial tuvo lugar en la comunidad Las Limas sobre la carretera Miraflor en Estelí. Se conoce que el conductor del vehículo intentó cruzar un puente de madera, pero al ser muy angosto se precipitó de una altura de unos cuatro metros al fondo de una quebrada. Algunos ocupantes del medio de transporte lograron salir y evitar caer junto al tractor. Las mujeres fallecidas fueron identificadas como Jessica Washington Simeon de 33 años y Amparo Sosa Flores de 55, además de siete personas lesionadas. Cabe mencionar que en horas de la mañana y tarde este tipo de medios de transporte pasan por los diferentes barrios de la ciudad de Estelí para recoger a las personas que trabajan en fincas donde se produce el tabaco. Les informó José Enrique Ortega.